Buenca, ciudad bella y acogedora, aquí en este parque conocí a Dora, mi encantadora señor. No, 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 pero siéntese mister, siéntese, comparta la banda, siéntese, para dialogar, para comenzar en esta querida cuenca, siéntese mister. Insistir, insistir, yo no, no compartir, a mí me gustaría ser titular, no ser en banca. Siéntese mister. Ok, 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 yo compartir un ratito nomás. Oye, yo venir a Cuenca le cuento porque ser ciudad tranquila. Ah, sí, sí. Pero ver mucha gente aquí, mucha música, ¿qué pasa? Es que estamos en festividad, es nuestro aniversario. ¿Aniversario de bodas? No, 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 de independencia. Oh, independencia, fiestas. Eso, mister, medio, medio le está dando a usted, maestro, pero usted está casi, casi que le da en el monte. Pero a mí me interesa conocer las fiestas, conocer lugares, yo no conocerse al nuevo aquí. Al nuevo, pero podemos conocer, pues nuestra que encuentre. Venir solo, no tener nadie que mostrar mi ciudad. Aquí somos hospitalarios, yo lo puedo hacerle conocer, mister. Venga, venga, mister. Oye, pero usted quiere ser mi guía turístico, decirme. Sí, ¿por qué no? Todos somos muy humanos, muy amables aquí. Oye, pero yo quiero conocer ciudad, no cementer. Ah, no, no sea pesimista, mister. Usted tiene para vivir muchos años. No, no, aquí va a conocer de todo, mister, de todo. Me parece que usted quiere ganarse dinero fácil. No, no, ganarme, no. Ganarme su voluntad y que se lleve una buena imagen de nuestra querida huenga. Eso sí quiero, mister. Ok, ok. Siendo así, entonces yo voy a aceptar que usted mostrar mi ciudad. Sí, encantado. Ir, entonces, ¿por qué no perder tiempo? Ir, ir. Es un honor. Vamos, mister. Gracias, gracias. Cuenca romántica y bella, tierra de fuego y amores. Pero, contame, ¿dónde está? ¿Qué es este lugar? Mister, vengo trayendo a un lugar tan lindo, tan hermoso, tan tradicional de San José del Vecino. Oh, beautiful, beautiful lugar. Sí, esta es la calle de las hojalaterías. Yo contarte un chiste y ojalá te rías. Siempre chistoso este mister. No pierdes buen humor. Bueno, le cuento algo especial. Esta calle es angosta, ¿no? Y algunos pasan a sus anchas. Bueno, este chiste no captar mucho, estar medio lento. Sí, aquí es muy bonito. Un lugar que le va a encantar. Tradicional, ¿no? Sí, muchas. Mira, hermanos. No te quiero robar, hermano. 25 centavos. Acolita 25 centavos, hermano. No te quiero robar. En todas partes hay eso que se llama la lacra social. Ah, sí, sí, sí. 10 dólares, 10 dólares, 10 dólares. Acolita, hermanos. No te quiero robar, hermano. No te quiero robar, hermano. Pero si el otro día ya te di, te fijas hasta con el vuelto. Porque en la casa, congresista, tú. Sí, pues hombre. Mucho, 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 mucho. Ve, vos que no buscas trabajo, ve. Busca trabajo, ve. Vos que no te vas donde el Marcelito Pesantes. Ahí te puedes encontrar trabajo. O donde el taller del varón. Allá don Marcelo Méndez. También te puede dar trabajo, hijo. No andes vago. Búscate en qué hacer. No es tan bueno. Es de más. Perdón, míster. Pero esto es de más. Es de más. Es gente vagamunda. Es la gente que hace quedar mal la lacra social. Oh, míster. Tenemos el gusto de estar en un barrio tan tradicional de Cuinca. ¿Tradicional? Sí. El barrio de Todos Santos. Qué lindo, hermoso barrio. Me llamaban. Dicen que el barrio de Todos los Santos. ¿Ves Colorado? ¿Dónde saliste de Colorado? Yo salí de mi madre. Pero bueno, eso es una historia aparte. Yo lo que les quiero contar es que ya se acerca el Día del Hombre. ¿Habrá el Día del Hombre? Sí. No conocen nosotros esa historia ya. El 1 de noviembre es el Día de Todos los Santos. Sí. El 1 de noviembre. Sí. Me dio tu vida el Colorado. Mejor. Sí. No tardamos tiempo y pruebe esto. Vengo tremendo. Usted. ¿Ser fundero usted? No. Lo que yo hago es trabajar. Ganarme el pan con el sudor de la frente. No como otros se ganan el pan con el sudor del del frente. Así como el señor que vive aquí al lado. No, no, no. ¡Pruebe! Una delicia. ¿Usted es el vendedor ambulante? No, no, no. Esto es obsequio a los turistas como usted. Lo que pasa es que esto es hecho en horno de leña. No como en otros lados. Un horno hecho leña. Es sabroso. Sí, lo que se me dice. Está sabroso. Un sabroso tres cuartos regular. ¿Cómo dice que tres cuartos regular? Ya no más le voy dando pan para la casa. Oh, ok, ok. Aceptar, aceptar eso. Yo vender como pan caliente en mi tierra. Tú no entiendes. Pan para la casa quiere decir que te voy a dar tu tata y quieto porque no quieres aprovechar ni apreciar lo bueno de aquí. No, no, no. Está delicioso. No preocupa. Dios le pague. Gracias. Mejor como son las fiestas de Cuenca. Me voy a ver a unas mujeres súper bonitas. Vean si son un pan de Dios. Qué bueno. Se da cuenta que la gente es tan amable. Así es. Así es. Le regalan un pan aquí. Oh, qué habrá pasado con el míster. Misterioso le notaba ese gringo. Sí, sí, así estuvo conmigo también. Lo que pasa es que me dijo que venía de Kansas City y que se sentía cansado. Y a de turno me dijo, pero no ha vuelto, míster. Para mí que ese es medio falseta, medio farfulla. Kansas City, Houston City. Mira esto. Apendicitis. Y sin irme a la Johnny. Completito, completito. Yo creo que este míster es algo extraordinario. Pero yo creo que cualquier ladito lo encontramos para poderle indicar de nuestra bella y querida Cuenca, ¿no? ¿Sabes en dónde me late que está él? ¿Dónde? Bañándose en las aguas cristalinas de nuestros cuatro ríos. Vamos a buscarle. Vamos a buscarle. ¡Vamos! En el tome bamba, jugando, jugando. En el tome bamba, jugando, jugando. ¿Pero por qué dejarme botado? ¿Qué clase de guía turístico será usted? Pero viste, aquí todo el mundo se pierde. Es tan hermosa la ciudad que uno pasa encantado. ¿No ve que Cuenca es una ciudad de hombres ilustres? Hombres ilustres, grandes deportistas. ¿Sí han escuchado ustedes esos grandes deportistas, no? Como también músicos, poetas y hasta de latacocos. ¿Latacocos? ¿Qué es eso? El padre de todos los locos. Oiga, para estar en un lugar bonito, ¿no? Donde trabajar como puberto, solo con la mano. Sí, sí, sí. Aquí usted pasa encantado, pasa divertido, viste. Aquí tiene todo lo que usted necesita en su tierra. Mira aquí. Mira esta cosa bonita, ¿qué es Cuenca? Le vendo este reloj Cuencano. ¿Reloj Cuencano? Reloj Cuencano. ¿Sarzullo? Sí, sí, sí. Porque tiene algo bueno. ¿Cuánto costa? ¿Cuánto? Esto, más o menos, ahí vemos una tarjeta de crédito. Sí tiene fondos, pero no. No, no, pero estarme pidiendo mucho usted si quiere que pague con tarjeta. No, no, no. ¿Por qué querer vender Cuenca? Yo creo que más de 500. ¿Por qué ese precio? Pero justificar el precio, ¿por qué? El precio, porque tiene la hora Cuencana. Tiene a su favor una hora. Usted puede achasarse una hora en cualquier parte. Oh, yes, yes. No tener problemas, entonces cancelar yo el precio. No, no, no. Absolutamente. Nada, mister. Usted está en sus manos su futuro. Cómpelo. ¿Lo compra o lo deja, mister? Sí, sí. Yo, yo comprar porque aquí como tener ustedes ahora Cuencana, nosotros ya tener a la hora loca. Uy, qué bueno, mister. Qué lindo. Usted siempre ha ocurrido, mister. Madre mía, ¿en dónde andaba este gringo? Yo, yo estarme bañando con este precioso río de agua cristalina, agua limpia que tener ustedes. Aquí tenemos cuatro ríos. ¿Cuatro? Cuatro. Verá, solo que este es un mal Cuencano. Dice que los cuatro ríos de Cuenca son tres, menciona dos y solo se bañaron uno. Vale, mister. Este le está fallando mucho. Total son cinco. ¿Cinco ríos? Sí, cinco. ¿Cuál es, sir? El otro es el río de gente que hay en la festividad. Oye, sí, es comprenderlo. Oye, mi gringuito, ya ven que te encontré, hermanos. ¿Qué ha pasado? La diez latas, la diez latas. No, 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 disculparme. Yo no ser vicioso como usted, pensar. Veinticinco centavos, veinticinco centavos, veinticinco centavos. Ya entendí de tu día. Veinticinco centavos. Ya bien, dicen que hay que ganar hasta para los vagos. Veinticinco centavos, te la debo, se la debo, hermano. Te estoy sacando pinta. La próxima que te vea, te doy plata porque ahora están de chivas. Este es el reconector. ¿Qué te hay que cobrar, señor? Esto se llama el IVAN a la delincuencia. Este es de uva. Pero es donde va el asociado. Por eso no trabaja. Porque es afuera. Pero bueno, ahora dejémonos de estar aquí, sí, que no, que ni sé qué. Vamos a disfrutar de las verdaderas fiestas de Cuenca con estas cholas buenas mozas. Ok, ok. Aceptar la invitación. Yo voy a venir a divertirme aquí. Dejarme unos cuantos dólares. Gracias. Ok, vamos. Ok, no deje unos cuantos hijos. Dejámosla. Todo está bien y permitido. Ok, gracias. Gracias por el consejo. Vale. Por eso, por eso, por eso te quiero Cuenca. Por eso, por eso, por eso te quiero Cuenca.